La sangre que Cristo derramó por mí En el Calvario vertió la sangre que cada día me da fuerza y valor Nunca, nunca perderá su poder Alcanza las montañas más altas Y fluye a los valles más bajos La sangre que cada día me da fuerza y valor Nunca, nunca perderá su poder Disipa mis dudas y calma mi sed Se lleva mi aflicción La sangre que cada día me da fuerza y valor Nunca, nunca perderá su poder Porque alcanza las montañas más altas Y fluye a los valles más bajos La sangre que cada día me da fuerza y valor Nunca, nunca perderá su poder O nunca perderá su poder Jamás perderá su poder Nunca, nunca perderá su poder Nunca, nunca perderá su poder La sangre que cada día me da mujer